para explicarte un poco el concepto de lo que significa riqueza quiero basarme en este libro de tony robbins que se llama dinero y quiero leerte un pedacito de lo que él explica en su libro dice el secreto de la riqueza es sencillo procuremos hacer más que nadie por los demás seamos más valiosos hagamos más demos más sirvamos más y tendremos la oportunidad de ganar más de esta forma tú vas a recibir retroalimentación de todas las personas que tú ayudas mientras más personas tú ayudes en el mundo pues obviamente que vas a recibir más beneficios de ellos y esto es riqueza y no solamente sería riqueza de dinero no sé simplemente no sería riqueza económica sino que también sería una riqueza espiritual porque tú estás ayudando está llegando a más personas verdad y estas personas estarían eternamente agradecidas contigo porque tú les estás ayudando a conseguir los beneficios que ellos quieren alcanzar ahora un concepto de digamos de la libertad financiera sería el siguiente cuando ya tú no tienes que preocuparte por cubrir tus gastos básicos como son la alimentación como son los servicios de la energía el agua la luz el gas eso sería lo básico que no tuviera que preocuparte por cubrir la salud tuya y la salud de tus hijos que no tuviera que preocuparte por una pensión al final de tu vida eso sería tener claro o tener que ya haya llegado a ti la libertad financiera ahora si tú logras llegar a este punto ya si quieres trabajar lo haces por placer porque ya no necesitas dinero para cubrir todos tus necesidades para darle todo entonces hoy eso quiero que quede claro que sea el concepto que vamos que definimos hoy no lo que es la libertad financiera ojalá logre llegar a este punto lo antes posible para que puedas disfrutar mejor tu vida ah 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 ah